¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé narrar estas cosas, se nota, ¿no? Recuerda que vuestros familiares y algunos soldados vuelvan a casa Vale, escuadrón Wolfgang Hora de convertirse en lobos Vale Kusan empezó ganando notoriedad desde la guerra civil del 44, no sé cuánto, en el Corea del Sur Mucho texto, chicos Vale, cinco años después ¡Qué guapo el puño, ¿no? Vale, te veo en 30 minutos Que guapo el rollito de este cómic, ¿no? ¿Cuál es el estado, Jim? Eh, tienes la mercancía que te... que te pedí Mercancía Bueno, que me da un poco igual ¿Sabes? Bang, bang Bang, bang, bang Tumblr, step Toss Wush Oh, smack Clack, clack Crunch Step Clack, clack Bueno Llegamos aquí El gameplay, ¿vale? Que es lo que nos interesa Esto es, no sé cuánto Algunos imbéciles que han dañado el coche, bla, bla Vale, ha reventado el cráneo, ¿no? La musiquita está OP Y como veis, a ver la F ¿Qué está haciendo aquí? Vale Es full Hotline Miami, ¿eh? Es que es full Hotline Miami Vale Golpetazo, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Fácil, ¿no? De 1300 Puntuación A Supongo que a muchos que os gustará el género Este juego os los va a poner duro, ¿no? Bueno, si os gusta el género y os gustan los furros Tenéis un poquito de cada cosa A ver ¿Qué le he tirado? Le puedo tirar un cuchillo, chaval Lo puedo recoger Vale Qué guapo Me gusta lo del cuchillo Me gusta bastante lo del cuchillo Hay que sacar menos ¿Por qué? Ah, por el tiempo El tiempo me quita muchos puntos también Que me ha dado munición Que me ha dado munición Gua, qué mal lo he hecho Es que el cuchillo Tiene un rango Vale El cuchillo no es rango infinito Ni muchísimo menos Vale Este cabrón me mata siempre, tío Vale Eh, puntuación máxima Una puta S ¿Hemos rescatado a alguien aquí? Bang, bang Tut Crackle Slam Step, step Bruce, Bruce Si queréis paro, eh Voy a parar, voy a parar Discutamos el trabajo en la oficina Leopard female Kim, 32 años Madre de dos hijos Ha sufrido, bueno Dificultades financieras Desde que su marido murió En la guerra civil hace cuatro años Eh, no sé qué En la prostitución Bla, bla, bla Desafortunadamente Alguien Ok ¿Quién eres? ¿No te lo dije por el teléfono? Soy tu cliente Skill point Me han dado dos nada más Ah, por la cantidad de puntos Si consigues Tres mil Uno Doce mil Vale Eh, pues he sacado una Ah, tío Escena uno Sindicato lunar ¿Has escuchado hablar del sindicato lunar? Algo de Traficantes de droga Bla, bla, bla Vale Dice Es el grupo más grande De Corea del Norte El grupo armado Vale Hostia Va a haber monstruos Y bichos así Puñetazo, ¿no? ¿Qué es eso? Un conejito Se pone interesante esto Un poco Un poco Animu ¿No? Animu Furro ¿Y cómo gasto las skills? O la pantalla de carga Vale Ahí está Vale, esto es suficiente Por una casa Una safe house De esas, ¿no? Me ha preguntado algo Sobre mi brazo prostético Pero me lo he saltado Te veo en el coche Cuando estés listo Para irte Ah, aquí puedo Puedes mejorar Tu brazo prostético Y tu daga Vale Fantástico ¿No? Mejorar Ah, tengo que gastarlo aquí Obligatoriamente ¿Qué he mejorado? Smash and blow Ah Puedo golpear objetos Y empujarlos Contra los enemigos Pero ya no me Ah, si me quedan Un lock Vale Esto me pide cuatro No puedo mejorarlo, ¿verdad? Y esto tampoco puedo mejorarlo Pistola Incrementar la munición Y la tasa de disparo Mejor la pistola Más mejoras por aquí Vale Por aquí también hay mejoras ¿Qué más hay? A ver La musiquita está toda guapa, ¿eh? Da todo el buen rollo Una moto Start Vamos a darle Había alguien ahí con quien hablar Bueno, el tonto este Hemos llegado tarde ¿Este no es el que rescatamos En el episodio anterior? Debería salvar al niño, dice Qué guapo, ¿eh? He fallado Pre-trial Ah, vale 9000 puntos que llevo Pero lo que no tengo arma, tío ¿Qué ha pasado? Ah, vale En el 1 En el 1 bajo de piso En el 2 Ah En el 3 Ah, voy cambiando de piso Esto está mal O sea, he pulsado 1, 2 y 3 Para ver si tenía armas Y lo que ha hecho es reiniciar el piso, tío Incluso avanzar a pisos Donde no he llegado todavía Pues nada Me lo paso otra vez No pasa nada Tío, es que a veces disparas el cuchillo Y a veces no ¿Por qué? Porque es por el rango, ¿verdad? Creo que es por el rango O sea, tienes que estar a cierta distancia Para que el tío tire el cuchillo Putación perfecta, papá El combo dura muy poco El combo me dura muy poco Oh, casi putación perfecta otra vez ¿Por qué te hará tanto encargar, tío? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? He perdido los puntos No sé por qué ¿Dónde estoy? ¿Esto no es el primer nivel? He perdido todos los... Bueno Es una demo, ¿vale? Calma Qué bien juego, tío He sacado más que antes Por favor, no te buguees Gracias ¿Puedo recoger? O sea, ¿debo recogerlo? Es que no sé si debo recoger el cuchillo, tío Vale, por favor, no te buguees Si pulso el 3 ¿Pero por qué se buguea, tío? A ver, 3 No me deja ir al tercer nivel O sea, me carga el nivel 1 3 Antes me lo cargó Había un tío, había un cadáver ahí Antes me lo cargó ¿Ves? O sea, es reiniciar esto una y otra vez, tío A ver, dale tiempo A ver Dale tiempo, Geriol A ver qué pasa Ha cambiado la música, ¿no? No Se ha reiniciado la música Qué diferente No va, mis panitas No va, ¿eh? Vale, le das al 1 Y se reinicia todo el rato el nivel El 2 Tío, antes me cargó Había un cadáver aquí, ¿verdad? Vale, he conseguido arreglarlo, gente He conseguido arreglarlo Así que voy a poner esto encima del otro vídeo Lo editaré Y... Vale, he reiniciado el juego Bueno, lo he reinstalado ¿Vale? Así que a ver si tenemos un poquito más de suerte Y podemos pasarnos esta vaina Me gusta lo de poder tirar objetos a los enemigos, ¿eh? Me flipa eso, tío Como tonto Vale, y como si yo ¿Cuántos enemigos quedan? Para la primera, papá Este lo he hecho fatal Pero claro, si no me sé Researcher Ey, tú Es tarde para salvarte, ¿no? Lo sé, por favor Salva al chico A Haru El sindicato del lunar No sé qué Ha puesto una puerta de alto voltaje Podrías... Deberías poder cortarla En el terminal de control Vale, ¿dónde está? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El terminal! Vale, se ha muerto Nope 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 Es este Fine works Slam Damn it Dice el doctor y el chico Bueno, no sé qué Se han ido, ¿no? Supongo Vale Algo de una explosión psíquica Joder, macho Pero es súper difícil Conseguir todos los puntos Escena 2 ¿Ese es el chico? ¿El conejo este? ¿Ese es el chico? Mucho texto Este tío siempre está en todos lados Oh, una pistola, papá Vale, dispara con el clic derecho Toma Ah, pero no mueren de una Vale, la munición Ah Vale, vale Ahora se pone mucho más interesante Toma Nah, se ha tocado matarles a distancia O con el cuchillo También ¡No! Qué mal lo he hecho, chaval Ay, qué mal lo he hecho, tío Es que es complicado, ¿eh? Intentas ir rápido Ah, pero no Lo he hecho bien Intentas ir rápido Para aprovechar el combo Me quedo sin balas Estoy sin balas Fuck Gracias Vale, ahora va perfecto ¿Habrá bosses en este juego, tío? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale El conejo lunar ese, ¿no? Dispárale Ese es el chico al que hay que rescatar Cuando salga el juego y esté en español Nos enteraremos No os preocupéis Toma Los tres tornillos Capítulo 1 Escena 3 Mr. Hayak Uf Va a matarlo Apártate No sé qué Vale Ah, vale Que le ha disparado esto al cuello Supongo que para poder Tocarle, ¿no? Pues Está lleno de electricidad Vale Ya nos enteraremos No os preocupéis Mira, está el conejito en casa Ahora sobre el sindicato lunar Y toda la historia, ¿no? Vale Aquí puedo mejorarme Las armas Calma Vale Tengo cinco tuercas De esas Debería mejorarme el cuchillo El cuchillo es lo mejor, tío Después de lanzarlo Si lo dejo pulsado Vuelve a mí Uf, rango, tío Ah, esto se... No puedo Eh, puedo desviar balas Con los puñetazos Esto de recuperar automáticamente Y el rango Es increíble Sobre todo el rango Vale Voy a matar a todo el mundo Ah, es verdad Que puedo tirar cosas Así ¿Me ha matado? Buah, qué mal lo he hecho Por Dios ¡Ay! Es muy difícil ahora, ¿eh? Nah, es adaptarse sin más, ¿no? Vale Tío, pero porque no puedo Vale Vale No No apunté bien Voy a intentar ir más despacio Vale Joder Demasiada peña, cabrón Vale Bien, ¿no? ¡No! Pero, ¿para qué me acerco? Se puso el otro en medio Está la buena, ¿eh? ¿Y si voy por aquí arriba? No ¡Dos por uno! Toma 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 A los ratas, gente A los ratas Vale ¿Qué mal lo he hecho? Por Dios Por Dios ¡Uuuh! La primera, ¿eh? ¿Se viene vos? ¿Otra vez con las maquinitas estas? ¿Otra vez con las maquinitas estas? Vale, ahí está ¿Qué? 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 Escena 4 Viejo amigo Algo del conejo Algo del conejo Que estaba hecho polvo Se viene vos, ¿eh? Mierda, cabrón Hadouken ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Se ha quedado quieto el hijo de perra Y ha cargado como media hora más tarde Vale Ah, por la espalda Vale, por la espalda Ok He disparado, tío Mi cuchillo Bueno, dámelo Hostia No puedo recoger el cuchillo Estoy fuera, ¿eh? Me cago ¿Por qué he roto el...? Qué tilteante esto, ¿eh? Toma, tonto Es que no veo a los enemigos, tío Y hace poniendo excusas, ¿sabes? No veo a los enemigos, no sé qué Toma, gilipollas Vale Vale, ¿por qué no ves? No Ah, vale, 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 vale Casi me mata ese Es que no les ves, ¿sabes? No ves a los enemigos hasta que los tienes ya Casi que delante de ti Eso es jodido, tío Uh, qué guapo Mira, estamos encima Imbécil Imbécil Me cago en mi puta madre Lo tenía hecho ya Pues me lo voy a hacer así, tío A los ratas, ¿eh? Ocultándome las esquinas ¿Por qué no tienes el cuchillo? Vale Toma, puñetazo Vale Bien ¿Dónde está el que queda? You lose Full retro eso, ¿eh? Vale un montón ¿Qué ha pasado? Se viene voz Se viene Buah, que sí, se viene voz Garak ¡Hostias! ¡Coño de la puta madre! Perdón ¿Qué hay que hacer? DJ Garak Voz No entiendo No entiendo nada Esto es una fumada, hermano Ah, que tengo que bajar la otra barra Quita, coño ¡Cabrón! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Muy, muy guapo, ¿eh? El combate Claro, es difícil Tienes que aprender de las bienes mecánicas, ¿sabes? Step, step, step Te recordaré Daddy ¡Qué lindo el conejito, ¿no? ¡Coño! ¿Por aquí algo o qué? ¡Ay, aquí hagan la demo! ¡Ey, me ha gustado un montón! O sea, creo que hay cosas que pulir Pero en general está muy guapo Y luego, cuando me imagino cuando salga el juego Si está en español Lo disfrutaremos más por la historia Porque seguro que la historia mola un montón, ¿vale? Pero como me la he saltado ¡Ey, muy bien, muy bien! La verdad, muy, muy, muy buen juego En fin, lo tenéis en la descripción Si queréis jugarlo también Para vuestra lista de seguimientos Lo queréis jugar la demo, lo que sea Dejad un like Vente a Twitch, esas cosas Comenta lo que quieras en la caja de comentarios Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias!